En este año comenzamos con intimaciones ya de veraz. Se mandó toda la cartera de deudores, que era alrededor de 26.000 los deudores. Se mandó toda la cartera a veraz. Ellos evaluaron quiénes estaban en condiciones de pagar según sus registros, porque ellos tienen todos los movimientos financieros y bancarios en general. De ahí ellos tomaron 9.000 personas, 9.000 familias, que nos dijeron están estas familias por sus movimientos en condiciones de pagar. Entonces a esas familias se las ha intimado, se han hecho 4 o 5 intimaciones a cada uno, a través de mensajes de texto, a través de mails y algunos con carta a domicilio inclusive. Mucha respuesta tuvimos, vino una gran cantidad de gente a acercarse al IPB, tanto intimada como no intimada, lo cual fue muy productivo. En enero y febrero tuvimos recaudaciones récord, así que ha sido bastante bueno el efecto que hubo. Mucha gente vino y pagó de contado la deuda, tenemos otros tantos que hizo refinanciaciones, porque también pusimos a disposición refinanciaciones para que las deudas pudieran ponerla en las siguientes cuotas. El resultado fue que a este semestre, este semestre hemos tenido más del 70% del recupero, que normalmente venía en un 50%, los primeros meses fue aún más alto, porque mucha gente vino y tuvo más reacción y pagó sobre todo deudas. Y la etapa siguiente, que va a ser en este segundo semestre, ahora a partir de agosto, va a ser denunciar a Verás a aquellas familias que fueron intimadas y no se acercaron a mostrar una voluntad de pago, hacer refinanciación o pagar parte de la deuda. ¿Es la primera vez que el IPB, digamos, por deudas del IPB ingresa gente al Verás? Sí, es la primera vez que se hace, no se había utilizado esta modalidad, en general lo que se hace son intimaciones a través del mismo instituto. ¿Por qué utilizamos Verás? Primero para poder segmentar y no ir, porque hay familias que pueden estar en este momento por ahí pasando una mala situación. Entonces, la idea fue segmentar e ir con las familias que sí están en condiciones de pagar en una primera instancia, ¿no? Todos tienen la obligación de pagar. Pero bueno, en esta primera instancia y para este caso se decidió así. Y también se utilizó Verás porque es una manera de hacerlo masivo, ¿no? Porque nosotros, el instituto no tiene manera de hacer intimaciones hacia 9.000 familias, 4 o 5 veces cada familia, demoraríamos mucho tiempo. Entonces, se utilizó este servicio con ese objetivo y, bueno, por suerte fue muy buena la respuesta de la gente. Y ya en este segundo semestre, ¿quiénes, digamos, qué número estimativo, mejor dicho, Daniela, de los que no han respondido ingresarían, digamos, como deudores? Tenemos 2.000 familias que no han mostrado esta voluntad de pago, que no se han acercado. Así que vamos a evaluar si en julio efectivamente esta situación continúa igual. A partir de agosto, en etapas, van a ir ingresando porque la idea es dar 30 días a que estas familias paguen antes del efectivo ingreso, digamos. Van a ser denunciadas, pero van a tener 30 días para poder revertirlo.